Si supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti Quien sabe si supieras que nunca te he olvidado recordando el pasado, te acordarás de mi Los amigos ya no vienen ni siquiera a visitarme Nadie viene a consolarme en mi aflicción Desde el día que te fuiste siento angustias en mi pecho Decí por Dios que le has hecho a mi pobre corazón Al cuartito abandonado ya ni el sol de la mañana Asoma por mi ventana como cuando estabas Y aquel perdito compañero que por tu ausencia no comía Al verme sola el otro día también me dejó Y sos en todas partes Pedazo de mi vida Una ilusión querida Que no podré olvidar Aplausos 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 Gracias.